Al conmemorarse 100 años del natalicio del escritor Juan Rulfo, la realidad descrita por el destacado literato mexicano es un referente obligado para el mundo de las letras de habla hispana. Rulfo, considerado por sus allegados como un hombre de intereses profundos en México, quien intentó contar la realidad de este país a través de sus crónicas, fotografías y guiones, es recordado hoy por el mundo de las artes con diversos actos en su natal Guadalajara. Su hijo, el cineasta Juan Carlos Rulfo, reveló que gran parte de la creatividad de su padre se debía a que éste era un observador innato. Su aspecto literario es resultado, como decía, de toda una observación y de muchas horas de escucha, y además de vivencias muy personales, bastante fuertes. Algunos de los textos y fotografías de Juan Rulfo han sido compiladas y editadas en el libro, letras e imágenes que dan una idea de la faceta de Rulfo viajero. Juan Rulfo, autor de obras de literatura como El Llano en Llamas y Pedro Páramo, también destacó en otras disciplinas, dejando en su acervo cerca de 5.000 negativos en proceso de restauración, mapas elaborados por él mismo y muchas listas en las que recopiló dichos, frases, expresiones y formas de hablar en diversas partes de México, por lo que se espera que en un futuro no muy lejano se pueda publicar parte de este material.